¿Qué tal? Están muy buenas noches. De hecho, la tarde ha quedado bastante más tranquila. Fíjense esta imagen ya de esas horas de la tarde, incluso con apertura de cielo en muchos puntos de la comunidad. Una situación que podemos ver perfectamente a través de la secuencia desde el satélite Meteosat. La imagen infrarroja. Vemos la banda nubosa del frente, la parte más activa a estas horas. 7, 8 de la mañana es cuando nos dejaba más cantidad de agua en el interior peninsular, en nuestra comunidad. Y después, tras el paso del frente, vemos como de cara ya a la zona central, la franja central del día. Primeras horas de la tarde, ya poco a poco se abría el cielo y quedaba una situación con esos intervalos de nubosidad. Pero situación mucho más tranquila. De hecho, los registros de cantidad de agua acumulada apenas han variado desde esta mañana hasta estas últimas horas. Y para mañana, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? En el resto del país, sábado, que comenzará también con cielos cubiertos y precipitaciones en la parte electoral de Galicia. Pero donde se van a dar las precipitaciones más intensas va a ser de nuevo en esa franja que va a cruzar el territorio peninsular de suroeste a noreste. La situación de precipitaciones más intensas, sobre todo en la parte occidental de Andalucía, la zona de Extremadura, también la parte del oeste de Castilla-La Mancha y el sur de Castilla y León. Y nos incluye también a nuestra comunidad en esa situación de precipitaciones que localmente pueden ser tormentosas. También se pueden dar en la zona de Pirineos, en el área mediterránea. Ya vemos como la situación mucho más tranquila con esos intervalos de nubosidad. Y vemos exactamente dónde está activado el aviso mañana por esas precipitaciones más intensas. Ya vemos cómo coge a la zona de nuestra comunidad, el sur de Castilla y León, la parte del noroeste de Castilla-La Mancha, en la zona de Extremadura y también hacia la parte más occidental de Andalucía. En los próximos días en nuestra comunidad vamos a seguir todavía con esas precipitaciones. Nos espera una jornada de domingo otra vez con cielos cubiertos. Precipitaciones más intensas de cara a la primera mitad de la jornada. Y también de nuevo esos bancos de niebla y además vamos a tener descenso térmico. Iniciamos la semana el lunes todavía con mucha inestabilidad. La nubosidad irá en aumento de cara a la tarde. Se espera que las precipitaciones puedan alcanzar prácticamente a todo el territorio y que además sean más intensas. Y seguimos viendo cómo los termómetros descienden. Para el martes más de lo mismo. Vamos a tener otra vez esa inestabilidad, esos chubascos que se pueden dar en cualquier punto y de nuevo a primeras horas, especialmente en la sierra, esas brumas, esos bancos de niebla matinales, las temperaturas, pocos cambios, pero ya vemos cómo vamos a estar en descenso y además con los cielos muy cubiertos y el paraguas vamos a tener que tenerlo muy cerquita. Y con esta imagen de los cielos cubiertos que hemos tenido hoy, les dejamos también con alguna franja en la que se abría un poquito el cielo. Pasen una estupenda noche. Mañana más información del tiempo. Gracias. 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 Gracias.